Bueno, aquí sigo. Ahora voy a empalmar aquí, por si yo no quería empalmar aquí. Como derecho, voy a tener que bajar con otro lado. No quiero empalmar con este lado. Tengo gente de sublateral. Aquí una bajada que habrá. Este camino no. Bueno. A ver si lo puedo que se grabe. A ver ahora. ¡Eh! ¿Qué pasa, nen? Bueno. Ahí, ahí. Os estoy grabando con el móvil, aunque no os lo creáis. Es el móvil. Bueno. Pues nada, ahora buscaré... Hostia, me siempre traigo por aquí. Lo que pasa es que no, es muy fino. Lo mismo, luego se me queda cerrado el camino. Tengo que volver. Buscaré otra bajada, tiene más ancha. Pues nada. Aquí de nuevo voy. Me he tirado el frontal de emergencia, pero... Y espero que lo tenéis que usarlo. Espero volver pronto. Quiero hacer poquito de trazo. No mucho, poco a poco. Pues venga. Pongo un poco el camino. Venga, para otro poco. Bueno. Aquí sigo. No así se ve mucho porque ya... Está un poco tapado. Y bueno, sean las 8 de la tarde, por ahí. Pero bueno. Creo que ya se aprecia un poquito. Voy a poner ahora la bajadita. Ya veis qué guapa. Bueno, es muy suave. No tiene demasiada piedra ni nada. Pero bueno, como es para abajo, pues puedes correr. Ya que no se puede correr las subidas, correremos en las bajadas. Hola, ¿qué tal? Cuando veo un perro aflojo un poquitín. Digo, vaya, que se me enganche. Es guapo esto. Hop, hop, hop. Ahora estoy en el camino que quería. Se ha rellenado por la lluvia de estos regueros. Ahora estoy en el que quería. Uf, que se ha bajado. Afecha un poco. Espero que quede medio bien grabado. Voy por los baches. De derecha. Bueno. Para un poco de grabar. Camino B7. Camino B7. Venga. La verdad es que me parece que voy un poco perdido. Este trazo no me acuerdo. Lo he hecho alguna vez. Pero de rebote. Y ahora no sé si tengo que ir por abajo o por arriba. Voy por abajo, que siempre se va más fácil. Ahora me toca un repechón aquí, cabrón. La verdad es que he salido con un poco de carga de agua. Llevo unos 700 de líquido. Es demasiado. Se nota mucho. Aquí subimos con paciencia. Ahí, ahí, ahí. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Todavía es subida. Y más subida. Joder. Y más subida. Bueno, le cambio de posición y respiro. Allá de mí. Ah, vale. Ya ahora conozco el sitio donde salgo. Salgo donde siempre, pero hoy he cogido un camino más estrechillo. Vale. Ahora ya conozco. Como veis, se me ha olvidado. Se me ha olvidado una cinta que va bien para el sudor. Y se te va cayendo los ojos y vas cociendo. Es una mierda. Pero bueno. Me cago en 10. ¡Tírale ahí! Ahora estoy llegando aquí. Aquí ya. Creo que en Palma. En un sitio que conozco. Venga. Para un poco de grabar. ¿No? Bueno. Pues al final he encontrado el camino. Ya digo, estoy perdido. Pero al final he encontrado ya el camino de siempre. Ahora volveré por el más fácil. Vale, que el otro me líe y me equivoque. Por el que he venido. Quedan de triaderas. Y tal, voy a uno por uno más de sendero. Volveré por el más fácil. Y nada. Aquí. Aquí se llega. ¿Cómo se llama? Ah. Tal más. Ah. No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Esto es una organización que empieza aquí. Y aquí ya cerca. En un kilómetro más o menos. Hasta la carretera de Caldas. Aquí ya me vuelvo. Antes con las otras bambas sí me metía. Pero estas, como son las nuevas. Quiero conservarlas. Y no meterme mucho por asfalto. Así que me doy la vuelta. Y nada. Va a salir poquita cosa. Va a salir. 6,74. 13 y pico. Vale. Intentaré hacerlo rápido ya que son pocos. Y nada más. Pues venga. Ahora corto. Y voy a darle caña a ver si puedo llegar sin encender el frontal. Sin sacarlo de la mochila. Vale. Pues venga. Hasta otro rato. Bueno. Me he puesto el frontal. Y me he parado. Y digo mira. He vaciado la botella de los cintos que era de emergencia. Para quitar un poco de peso. Porque ya veo que ya sabiendo más o menos lo que me queda para volver. Digo no tengo el demasiado riesgo. De quedarme sin agua. Así que. Que nada. Aquí sigo. Voy a aprovechar que es caminillo bastante plano. Bueno hay ondulaciones. Pero está bastante bien. Lo pongo para que lo veáis. A ver si te veo. Es un camino bastante sencillo. Se puede correr bien. Ya está oscurillo. Que yo veo más de lo que veis vosotros creo en el móvil. Para otro poco de grabar. A ver si con lo consigo. Bueno he tenido que encender el frontal. Para que la cámara vea un poco yo creo. Porque si no. Creo que le faltará algo para ver. No sé si veis algo. Yo veo. Pero la cámara no es tan sensible. No es que yo sea muy sensible. Es normal. Bueno. Pues nada. Aquí sigo. En el suelo. En el suelo. Mira otro corredor. No me gusta encontrarse gente. Cuando voy por la noche no me encuentro con nadie. Por la noche no te encuentras con nadie. Es muy solo. Muy solitario. Un poco triste. Este bota un poco frontal. Si os fijáis. Bota un poquito. Eso es porque no lleva el tercer. Ahora lo aguanto con el dedo. No bota. Eso es porque le falta la tercera cuerda de arriba. Que va muy bien en los frontales. Si vas a correr y hacerlo ya un poco profesionalmente. Necesitas que lleve el tercer. El tercer tensor por arriba de la cabeza. Te he subido a este cabeceo que veis. Que hace un cabeceo. No es solo del movilismo del frontal. Si te aguantas. Mira ahora me lo estoy aguantando con el dedo. Ves que no hace el cabeceo. Y ahora si lo veis. Esto se soluciona apretando más. Pero claro. Tampoco es cuestión de llevar la cabeza apretada. ¿Ves? Por eso es importante. Si queréis ya algo. En plan un poco profesional. Compraros uno. Que tenga. El tensor de arriba. Entonces hace un triángulo. Y ya no tiembla. No hace el golpe para arriba o para abajo. Para correr. Para andar no daría lo mismo. Pero no es lo mismo para correr. Es más incómodo ver. El golpeteo este del frontal hacia abajo. Venga. Para de grabar un poco. Bueno. Voy a intentar. Que se vea algo. Que no lo sé si se verá. Mira. Se ve ahí. Puesto el. El. El halógeno del móvil. Ves que de cerca se ve bien. Pero. Ves. Cerca más o menos. Espero que no se mueva mucho. La cámara. Este es un trozo bastante majo. Porque hace ondulaciones. Pero cuesta abajo. Y permite correr bastante rápido. ¿Ves? Ahora veis. Aquí es donde se disfruta. Puedes soltarte bien. Las piernas. Capillo. No sé si se ve algo. Espero que sí. Aquí va llegando. No sé si se llama. Si ya. Bueno. No lo sé. Pertenece a Gisalabal. No sé si es Gisalabal. Creo que ya es Gisalabal. Llevo la música a tope. Los auriculares. Aunque no lo digáis. Para animar un poco. Hay una curvilla aquí. Ahí. Pero no matarme. Guay, guay. Y ahora. Es aquí. Se ataja a la izquierda. Tengo una que se ha abandonado. Me metemos por aquí. Y entonces entramos en una trilera bastante estrecha. Pero bastante guapa. Se puede subir con bici. Aunque cuesta un poco. Si es así de novato no la podemos subir. Pero bueno. Con un poco de práctica se sube. Voy a parar de grabar otro poco. Bueno. Ya estamos metidos de lleno en la trilera. Es una trilera que está un poco tapada. Y cuando se hace un poco de noche. Pero ahora está un poco llena de la arena. ¿Veis esto? Esto antes había más profundidad. Ahora hasta se puede caminar. Por el reguerón. Ya se puede ir. Y todo mejor que por el otro lado. Bueno. Como veis. Está bastante cerrada. Mira. Voy a apagar todo para que veáis. Que no se ve ni un pijo. Más nada va con la del móvil. Pero no se ve nada. Ya no está uno para estos trotes. ¿Qué hago en 10? A ver si lo puedo grabar yo. Espera. Ahora. La cosa es que no veo ni nada. No veo ni un pijo. Como no pongo mi frontal no veo nada. Ahora. Ahora sí. Desde el nombre del móvil este. Al grabarme. Pedrusco. Como quema esto. Paciencia. Frena pulsaciones. Tómatelo con más calma. Paciencia y para arriba. Te empiezas a estar bastante empinado. Buah. Así. Ves un poco por donde ando. Perdón de grabar. A ver. Bueno. Ya estoy en la zona fácil. He tenido que andar un poquito porque era demasiada subida y me asfixiaba. No, no aguantaba. Así que he tenido que andar un poquito. Luego he podido correr otra vez cuando he recuperado un poco el ritmo. Y ahora. Pues ya estoy en la zona un poco más. Más habitada. A ver si se ve bien. Yo creo que ahí está guay. Sí. ¿Ves? Es que como apague no veo. Como apague. No veré yo. Y no quiero matarme. Ahora me delumbro yo. Bueno. No está mal. Quedan dos kilómetros más o menos para llegar. Pero ya. Ya fácil. Un poco de senderillo ya. Pero un poco de nivel. Un poquitín de subidilla en un trazo. Vamos con este carril. Detrás solo conoce todo el mundo que esté por aquí. Todo el mundo pasea por este trocito. Yo creo que no se ve nada. Sí. Me parece que voy a parar de grabar. Pero yo creo que no se ve nada. A ver. Voy a parar. Bueno. Aquí me voy a despedir ya. Voy a apagar el frontal. Ahí. Aquí me despido. No veo nada. Luego estoy trozos liso. Y hasta el próximo día. Aquí me quedo ahora. Quedan dos kilómetros más o menos. Un poco menos quizá. Para llegar a casa y ya está. Venga. Hasta otro rato. Voy a parar. Voy a parar. ¡Ah! 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 ¡Ah!